A bailar muchachas con gusto y valor A bailar el porro que es muy sabroso Entre trago y trago se alegra el honor Y ella baila el bote aunque es muy cantón A bailar muchachas con gusto y valor A bailar el porro que es muy sabroso Entre trago y trago se alegra el honor Y ella baila el bote aunque es muy cansón Echete trago a la bomba Que no hay carajol que no traiga bomba Que reviste otra copa buena Que yo se la pagaré mañana Que siga la parranda que es mucho mejor Que ya está subiendo el humo del licor Con el licor se matan el pena y el dolor Y si no lo tomo será mucho peor Que siga la parranda que es mucho mejor Que ya está subiendo el humo del licor Con el licor se matan el olor Y si no lo tomo será mucho peor Que le trago a la bomba Que no hay carajol que no traiga bomba Que le trago a la bomba Que le trago a la bomba Que yo se la pagaré mañana Que le trago a la bomba Que le trago a la bomba Que le trago a la bomba Gracias por ver el video.